En el jardín de mi barrio hay una hermosa bandera desde lo alto me mira, ella es mi fiel compañera blanca y celeste se viste con los colores del cielo y tiene un sol amarillo dulce como un caramelo Ella se mueve tranquila, siempre al ritmo del viento es la bandera argentina, es la bandera que quiero La bandera argentina, es la bandera argentina, es la bandera que quiero